Muy buenas tardes, excelentísima Junta Directiva, colegas parlamentarios. Queremos recordar a todos los miembros de este Parlamento, que si bien es cierto que Nicolás Maduro fue electo por votos, aquí están los representantes de una Asamblea Nacional electa por 14 millones de venezolanos. Y no se puede callar la voz de un pueblo que con determinación y en mayoría decidió cambiar el rumbo del país. Un país que hoy se hunde en la escasez de alimentos y medicinas, un país que se hunde en la pérdida del poder adquisitivo, un país que se hunde, señor Presidente, en la inseguridad y que los saldos que hoy tenemos en día es la represión que parece ser la única base de un gobierno que no quiere contarse. Porque si bien hay elecciones este año, entonces que respondan por el referendo revocatorio que le anularon al pueblo venezolano, que respondan por las elecciones a gobernadores que tenían que ser en diciembre. Y que si van a haber elecciones este año, que sean las elecciones que el pueblo venezolano está pidiendo en las calles. Yo creo que este es el momento para hablarles de las cuatro exigencias que hace el pueblo venezolano en las calles. Que digan, si esto tiene que ver con izquierda o derecha, que el pueblo venezolano pida elecciones libres y justas. Que el pueblo venezolano pida la apertura del canal humanitario, porque ustedes saben que en Venezuela no hay medicinas. Que el pueblo venezolano pida la liberación de los presos políticos, que hoy son sus líderes. Y que el pueblo venezolano pida la restitución del orden constitucional que pasa por el respeto de la Asamblea Nacional. Esto es un momento histórico para que cada parlamentario y para que cada líder de Latinoamérica decida si ponerse del lado de nuestros pueblos o ponerse del lado de la dictadura y de la represión. Es el momento que el Parla Sur decida si ponerse cómplice de la dictadura o del lado de los pueblos de nuestra América. Yo levanté hace rato una pancarta que decía algo de Eduardo Galeano. Y me permito, señor Presidente, con su permiso y el de la mesa, volvérselas a levantar. Se las leo a todos. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibamos órdenes que humillen nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Esto no es un tema de izquierdo o de derecha. Esto es un tema de realmente trabajar para el desarrollo de la democracia y de nuestros pueblos o seguir hundiéndonos entre la desigualdad y la represión y juzgar al que piense distinto. Yo tengo que reconocer que, si bien es cierto, aquí hay una bancada que llegó al poder con votos. Claro que sí. Condenando la persecución política, condenando la represión y condenando la tortura. Yo les voy a aprovechar, colegas parlamentarios, colegas venezolanos, que apelen a su conciencia y se pongan del lado de la historia y de la razón. El pueblo venezolano quiere votar y seguiremos luchando y discutiendo en cada foro político internacional los derechos del pueblo venezolano. Muchísimas gracias.